Hola amigos de YouTube, pues en esta ocasión que me encuentro aquí en el centro de San Salvador y precisamente me encuentro en lo que es el nuevo mercado Hula Hula donde antiguamente era un estacionamiento conocido bajo el mismo nombre, el parqueo Hula Hula bueno pues en esta ocasión pues solo quiero mostrarles parte de lo que es el Food Court en este momento pues son las 9.40 prácticamente está cerrado todo, no sé por qué, no sé a qué hora realmente abre pero les voy a dar unas imágenes de cómo se mira aquí este lugar y parte de San Salvador así que los dejo con estas imágenes ok señores, miren lo que ustedes ven allí es el Palacio Nacional allá al fondo tenemos el Cerro San Jacinto allá podemos ver también la esta es la iglesia que está frente al Parque Libertad o la Plaza Libertad miren ese templo que ustedes ven allí y ese es el Calvario, si no tengo, si no al recuerdo y este es el Food Court que les quería enseñar pues este prácticamente lo que han hecho es la parte alta es el quinto piso de este lugar y aquí señores pues les muestro lo que es la catedral, parte de la catedral vamos a caminar un poco hacia allá señores, hacia el fondo vamos a hacer una pequeña pausa va señores, miren aquí tenemos otra panorámica allá al fondo se ve el volcán de San Salvador allá al centro de gobierno miren señores, esos edificios son bellísimos aquí otra toma panorámica señores bueno y así con esto pues me voy despidiendo señores esperando de que les hagan gustado esas imágenes y recuerden si quieren venir a este lugar pues ya saben aquí está abierto ¿a qué horas abren jefe? ¿a qué horas abren los Food Court? abre, a las 11 abre los ríos es el único que ahorita está abriendo está dando apertura después yo voy a ir a Parque ahorita no está dando apertura pero ellos si abren más temprano a las 10 ah bueno señor y aquí están los elevadores señores ahí estamos, vámonos para adentro miren señores, bien modernito, bien modernito todo eso bueno señores después de haber hecho un recorrido aquí en el mercado hula hula donde serán reestablecidos algunos de los que han sido desaluzados de sus champas no me resta más que decirles que la pasen súper chévere cuídense y ahí nos estamos viendo en el próximo video que la pasen súper chévere chau chau